Gracias a Dios se logró el primer objetivo, que era clasificar. Una cancha muy difícil, un rival complicado, como siempre. Pero bueno, gracias a Dios pudimos sacar el partido adelante y bueno, quedarnos con el punto que valió por la clasificación. ¿Qué análisis hace del partido? Primer tiempo, Unión Progresista arrancó con todo, después lo fueron controlando ustedes y bueno, el segundo tiempo, más allá de algún que otro apuro, lo terminaron logrando lo que querían. Sí, seguro. Sabíamos que ellos se iban a venir de minuto cero. Bueno, tuvimos su chance, como a Dios la suerte estuvo a nuestro lado, nos solaron los palos. Nos costó acomodarnos esos 15, 20 minutos por el tiempo, bueno, después de a poco nos fuimos acomodando y bueno, creo que fuimos controlando bien el sector de ataque de ellos, que era el sector izquierdo y bueno, creo que así de a poco nos fuimos acomodando y encontrando el ritmo del partido y tratando de manejarlo de la mejor manera. ¿La desesperación del Deport le jugaba a favor a ustedes o le jugaba por ahí en contra del hecho de que se venían con todo? No, siempre por ahí tenemos la contra que... Siempre somos nosotros los desesperados, siempre los ansiosos. Trabajamos una semana para manejar la ansiedad, la desesperación, que era más del rival que de nosotros. Así que bueno, tratamos de jugar un poco con eso, con la desesperación de ellos y bueno, a medida que pasen los minutos ir manejando el partido, nuestro ritmo, a nuestro antojo, como se dice, y bueno, creo que ese fue uno de los puntos clave del partido, ¿no? Vamos con la desesperación de ellos. Walter, ¿qué podemos esperar de Santa Clara en los playoffs? Sabemos que hay muchos chicos que son referentes como vos, pero también muchos chicos jóvenes que están empezando a sumarse. No, en la verdad siempre, como es la costumbre, siempre sale a jugar, ¿no? Pero bueno, por ahí este año apelamos a muchos chicos del club, mucha juventud y bueno, por ahí los más grandes tratamos de apoyar de nuestro lado, la historia que nos toca. Pero bueno, es un equipo que va a salir a jugar a todas las canchas, a hacer nuestro juego y sin obviamente tomando las prioridades necesarias de rival, pero más de todo vamos a priorizar nuestro juego que es lo que nos caracteriza. ¿Has vivido momentos inolvidables con la vea azulada? ¿Soñás con llevar nuevamente a una final y pelear por otra estrella? Sí, seguro. Es uno de mis grandes sueños, ¿no? O sea, tengo dos finales que lamentablemente no se me dieron, pero bueno, uno por ahí siempre lucha, siempre trabaja, más allá por ahí el condicionante de la edad, ¿viste? Por ahí cuesta, pero bueno, uno siempre está bien predispuesto, los compañeros ayudan mucho también a que uno vaya a entrenar con ganas, con entusiasmo y bueno, lo intentaré hasta que se me dé. Si no se me dé, bueno, estaré contento y orgulloso que di todo como parcelor, y bueno, a veces fui a veces esas cosas, pero muy contento y orgulloso de que lo entregué todo. Gracias.